El cantante de Linkin Park, Chester Bennington, ha muerto este jueves a los 41 años. Según las primeras informaciones, el vocalista se ahorcó en una residencia privada en Palos Verdes, cerca de Los Ángeles. El departamento forense de ese condado ha confirmado que su muerte se está investigando como un aparente suicidio. En el pasado, Bennington confesó haber pensado en el suicidio porque sufrió abusos cuando era niño. Bennington tenía seis hijos, fruto de dos matrimonios. A lo largo de su vida tuvo problemas con las drogas y el alcohol. Su muerte se produce tan solo unos meses después del suicidio de su amigo Chris Cornell, vocalista de Soundgarden, a los 52 años. ¡Suscríbete al canal!